Vamos de inmediato a entablar contacto con nuestra periodista Andrea Taboada que se encuentra en la conferencia de prensa que lleva adelante la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaia. Con usted, Andrea, por favor. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Nos encontramos en instalaciones de la Aduana Nacional. En este momento habla la presidenta de esta institución sobre las denuncias que han habido sobre mochilas en algunos departamentos. Escuchemos las palabras de la presidenta. Hay algunos puntos interesantes que debemos señalar. El primero es que en ambas gestiones es un solo importador, es el mismo y tiene como una actividad, obviamente, que esta persona solo ha traído para la alcaldía las mochilas porque su operación inicial tiene mucho que ver con traer asfalto, hacer la importación de asfalto. En los dos periodos, 2017 y 2018, se hace la importación de las mochilas y de acuerdo a registros de la administración aduanera, en la gestión del 2017 empieza su nivel de ingreso por los documentos que tenemos. La fecha de embarque es el 8 de diciembre del 2016, en el del 2017. La fecha de la DUI con que se declara, que es la 301, quebrado C, 2118 del 2017, es del 16 de enero del 2017. A todos tienen una misma dirección del domicilio fiscal, es por eso que nosotros aseveramos que es un mismo importador. De hecho, la factura comercial con que trae a la aduana, en el total, tanto a la cantidad de unidades de material escolar, tanto como la cantidad de unidades de mochilas, equivale a 923,550 en la gestión 2017, la cantidad total. 93,550 cantidad total, bolivianos. Entonces, estamos hablando en bolivianos. El valor de las facturas, de las mochilas, sí, ahora le voy a dar en dólares, y el valor de las facturas equivalen a dólares 207,322 dólares, la gestión 2017. La gestión 2017, sí, el valor puesto de las mochilas en cuestión en aduanas, más pago de tributos, el total, total puesto en Bolivia, son de 899,298 bolivianos, la gestión 2017. La gestión 2018, que es la que se está cuestionando en este momento, la fecha de embarque de la misma es del 11 de noviembre del 2017, sí, las mochilas inicialmente, y lo interesante es que el importador se divide, es decir, antes traía un mismo importador, las mochilas y el material escolar, la gestión 2017, para que quede claro, y la gestión 2018 solo trae las mochilas y se divide con otra persona natural, el material escolar, que básicamente tienen la misma dirección y el mismo lugar. Por eso es que presume la administración que es un mismo importador. A partir de esto, la factura comercial de las mochilas que en este momento están siendo cuestionadas, es del 7 de noviembre del 2017, y el material escolar es el 16 de agosto del 2017. De hecho, las mochilas cuestionadas son 92 mil, la cantidad total, y el valor de la factura de las mochilas equivalen a 88 mil 800 dólares, factura. Las materiales colar son 912 mil 218 ítems, que corresponden gomas, tajadores, etcétera, cuyo equivalente es a 130 mil 320 dólares americanos. El total de los impuestos, más impuestos, ya definitivo para sacar almacenes, suma en el caso de las mochilas, un millón 951 mil 302 y en el otro caso...